¿A que me muerde? No me muerdas, no me muerdas, no me muerdas. ¡Wow, wow, wow, wow! ¡Te relajas! ¿Se pueden sacrificar? ¿Tú estás mal de la cabeza? Vamos al refugio de perros. Se acabó la tontería. Animal Shelter. Volvemos a cuidar los perretes. Los había echado de menos. Vale, a ver dónde se me ha guardado un momentito. Vale, ahí ya está. Tengo esto, perfecto. A ver, tengo una lavadora. ¿Para meter al perro cómo va el tema? ¿Para qué es la lavadora? Espero... Ah, bueno, será para el tema de las mantas y eso. Espero que no sea para meter al perro. Quiero pensar que no es para meter al perro, ¿verdad que no? Vale, aquí tengo que traer al perro y darle un manguerazo. ¡Wow! Y mira, ya tengo aquí el jabón y todo. ¿Ya tenía ahí el jabón? Pues no lo sabía. Lo voy a dejar por aquí. ¡Wow! Quiero ver cómo reaccionan al secador, ¿eh? Los perros. Porque mi gata le tiene pánico, creo. Vale, no hay perro, ¿no? Tengo que... Vale, no ha llegado, no ha llegado. Tengo que avisar. Vamos a por el perro, gente. Vamos a por el perrete aquí. Venga. Animal, aquí, venga. Dixie. Te adopto, Dixie. Dixie. Venga, vamos a meter por aquí al perrete. Tienes hambre, ¿verdad? Este es un poco distinto, ¿no? El perro. ¡Wow! Está sucio. Vale, bueno. Primero que coma. ¿Cómo va de hambre? Primero que coma y luego lo voy a lavar. Primero la comidita. Venga, va. Come. Come y no seas tímido. Voy a ir poniendo por aquí comida para cuando llegue otro perro. Está full, nada. Pues no. ¡Ay! El agua. Ahí estamos. Ahí estamos. ¿Cómo vas, perrito? ¿Cómo vas de hambre? Vale, está subiendo, ¿eh? Vamos a ser pacientes. Vamos primero a darle de comer porque ¿qué es mejor? ¿Ir guarro o ir comido? No. ¿Ir guarro y comido o ir limpio y con hambre? Yo creo que es mejor ir comido y guarro, ¿no? A ver, lo mejor es ir ni guarro ni comido. Vale, no quiero comer más. Vale, pues ven aquí, guapetón. Ven aquí que apestas. Hueles a pedo. Hueles a culo. Vamos a meterlo aquí. Vamos a ver cómo va esta vaina. Vale, lo soltamos. ¿Y ahora qué? Vale, champú. Champú. Cogemos el H&S. Toma champú. Toma champúsito. Venga, perfecto. Dejamos el champú. ¿Ahora qué? Cogemos la esponja. ¡Hostia, que el perro era blanco! ¡Que no era negro! ¡Que era blanco! ¡Ah! Ahora todo tiene sentido, ¿eh? A ver, venga, va. Bien limpito. La cara. Mira, mira qué bonito que era. Era precioso este perro. A ver, las patas. Me falta muy poco ahora. Vale. ¿Esto qué es? ¿Una mancha? Esto no sé qué es. ¿Y ahora qué? Ahora el secador. Vale, vale, vale. Voy. Voy, voy, voy. ¿Esto lo tengo que enchufar a la luz o algo? ¿Cómo va esto? Vale, venga, go. Este juego es relajante, ¿verdad? Oye, cuando quiera el perro secarse que se seque. ¿No se seca o qué pasa? Mira que le estoy metiendo bien, ¿eh? Le estoy metiendo a full secadora. ¿Me agacho? Al igual tengo que agacharme y darle por las patitas o algo. Ahora, no sé qué ha pasado. Ahora sí. Vale, perfecto. Perfecto. Vale, dejamos esto por aquí. Cogemos al perrete. ¿El perro es así? ¿Esto que tiene en la espalda el perro es una mancha o qué? Vale, la puerta. Ábrete, sésamo. Perfecto. Cerramos. Soltamos al perrete. ¿Dónde está el juguete? Aquí está. Venga, vamos a jugar un poquito. Vamos a jugar. Corre. Mira, qué bonito. ¿Cómo va? Va perfecto, ¿no? Tiene un poquito de sed. Bueno, que entre y beba. Vamos a adoptar otro perro. Vamos a adoptar otro perrete por aquí. A ver, ¿dónde está? Ordenador. Adopciones. Oscar. Oscar, te adopto. Júbete, ¿qué hago si un gato se me cagó en el jardín? Pues nada. Abono. Abono para el jardín. Hay que sacarle siempre el lado positivo a las cosas. ¿Se te ha cagado un alguien o un gato o lo que sea en el jardín? Ya tienes abono. Vale, este perro está limpio, ¿no? Bueno, no. Bueno, vamos a darle primero la comida. Primero la comida y mimos. A ver, primero unos buenos mimos. Ahí está. Ahí está. Que nos pille amor, que nos pille cariño. Es una marca de nacimiento. ¿El qué? El perro. Ah, es una mancha. Lo del perro, ¿vale? Puede ser. Puede ser que sea una manchita de nacimiento. Aunque no estoy seguro. Vale, comida y agua tiene. A ver aquí cómo va de agua. ¿Cómo vas de agua? ¿Cómo vas de agüita? Va bien, va full. Vale, comida no. Comida no va full. Le pongo comida. No sé hasta qué punto pueden entrar en las jaulas. O los tengo que meter yo. Es que no sé cómo va el tema. El pollo. ¿Os acordáis que había un pollo de juguete? Creo que lo han destrozado, ¿eh? Creo o no. Ah, no está aquí. Vale, 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 vale. A ver. ¡Wow, wow, 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 wow! Te relajas. A que me muerde. No me muerdas. No me muerdas. No me muerdas. Está muy contento. Mira cómo se mueve la colita. Se mueve a una velocidad espectacular su colita. Su colita va a niveles que nunca habíamos visto. Vale, le falta diversión. Le falta diversión. Pues venga, a jugar. A jugar, Oscar. Te ha tocado. Tengo por aquí una pelotita. Espero que se lleven bien, ¿eh? Los perros. Espero que no se lleven mal. Ven aquí. Venga, juega. Se llevan bien, se llevan bien. Perfecto. Hasta aquí todo bien. Voy a bajarle un poco el volumen, ¿eh? Con vuestro permiso. A ver cómo va este juego, tú. Venga, a jugar. A jugar, Dixie. Ah, no. Era Oscar. Oscar. Bueno. Ya está. ¡Wow! Va fatal, ¿eh? De diversión. Oscar va perfecto. Mira, 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 mira qué bonito. Mira qué bonito. La cámara, la cámara, la cámara de fotos. La cámara de fotos. ¡Ey, ey, ey, ey! Nos relajamos, ¿eh? Me van a morder, ¿eh? Sin querer. Me van a morder. ¡Wow! Fatal. A ver si puedo pillar una ahí corriendo. ¿Esto qué es? Es que... Le he sacado como el culo, creo. A ver un momentito. Ahí está. Tú ya la llevas. Y tú... Ahí lo llevas. Creo que le he sacado bien. No lo sé. Vamos a ver las fotos que han salido. Vale, metemos aquí. Esa... ¡Wow! No he visto las fotos. No sé cómo... No sé esa foto qué es, ¿eh? Voy a ver esa foto cómo ha salido, pero... Al igual he escaneado el aire. ¡Wow! Acabo de escanear la puerta. Este sí que quiero escanearlo. Vale, cogemos esta foto y la ponemos por aquí. Esto sí. Ahí está. ¡Wow! Qué bonita es esta foto. La voy a poner. Las voy a poner todas. Las estoy poniendo... Buah, esta no. Esta foto no. Esto es la foto del culo de un perro. Esto lo voy a poner aquí. Vale, voy a ver cómo están los perros a nivel de felicidad y agua y esas cosas. Es que tienen sed y no me lo dicen. Oscar, ¿tienes sed? No me ladres así, Oscar. Vale, Oscar tiene que tener sed. Lo voy a dejar por aquí. A ver si bebe agua. Y tú también, Dixie. A beber agua. A beber agüita. Venga, ahí está. Está bebiendo. Bien. Eso es bueno. Vale, diversión a full. El tema de las cacas también bien. Tú vas bien. Bueno, tú tienes que beber y comer también. Vas full de... Oh, lo puedo adoptar ya. Adiós, Dixie. Dixie en adopción, ¿eh? Gente, Dixie en adopción. Pues nada, es lo que hay. Es lo que hay. No puedo abrir la puerta. Ahora. A Dixie. Te echaré de menos también. Buah, voy a echar de menos a muchos perros hoy. Me he dado cuenta. Vale, a ver. Abrimos. Dixie. Adiós, Dixie. Encontrar un nuevo hogar. Subir foto. ¿Cuál es de Dixie? ¿Cuál es foto de Dixie? ¿Esta es de Dixie? No, esto es Oscar. Esta es Dixie. Dixie. Seleccionar. Venga. Encontrar un nuevo hogar. Qué bonito. Y a ver, no le faltará mucho más a Oscar para encontrar un hogar, ¿eh? Tiene que estar ya casi súper feliz. Vale, nivel de cacas van bien. Dixie, nos vamos. He encontrado una... Ah, en verdad no he encontrado una familia aún. Espérate. Vale, vale, vale. Tenía que... Hostia, no he respondido al correo. Soy un ansias. Soy un ansias. Me acabo de dar cuenta. Soy un ansias. A ver, ordenador. Correos. ¿A qué persona se la doy? ¿A cuál le doy? No me gusta que sea... No creo que sea ni agresivo y no me gusta el sonido. Pues creo que tú no. Creo que tú no. No me gusta el ruido tampoco. Te lo doy a ti. Se lo voy a dar a esta persona. Y ahí, como se enfade, espero que le dé mucho amor. Y si el perro hace ruido, yo que sé, que le eduque. Que le eduque y punto. Vale, a ver, ven aquí. Ven aquí, Dixie. Hasta luego, Dixie. Hasta luego. Creo que ya viene tu familia. Escucho el coche. No, no, no viene aún. No viene aún, pero es tan cerca. Vamos a ver el nivel de compatibilidad con su nueva familia. Espero que sea buena. Se pueden sacrificar. ¿Tú estás mal de la cabeza, Flory? Yo es que odio de verdad. ¡Eh! Te relajo. ¿Para qué quieres que sacrifica un perro? Si de verdad tú preguntarás seria, Flory420, si tú preguntarás seria, haz un poquito puesta, ¿eh? Adiós, Dixie. Qué pena, tú. Vamos a ver cómo está. Vamos a ver Oscar. Oscar, ¿cómo vas? Le falta poquito. Vale, a ver, niveles de compatibilidad. Esto está bien, ¿no? Esto significa que bien. Lo he hecho bien. Más 20, más 20, 0, 0. Lo he hecho bien, lo he hecho bien, lo he hecho bien. No sé cómo, pero lo he hecho bien. Que tú también te vas a ir, Oscar. Tú también. Me vas a abandonar y yo lo sé. Le falta 99%. Le acaricio un poquito más y ya está. Adiós, Oscar. Ya está, ya está. Oscar se va. Oscar nos deja. La van a tratar mal a Dixie. No, en verdad ha sido un nivel de compatibilidad súper alto. Vale, a ver. Oscar. Encontrar nuevo hogar. Subir foto. Este es Oscar. Subir. Encontrar nuevo hogar. Perfecto. Vale, a ver. Correo. Ya quieren a Oscar, ¿eh? Creo. O sea, me quieren dar dinero. Ah, me han dado dinero por la nueva mascota como agradecimiento, no como pago. Vale, eso es bonito. Vale, voy a ver los mensajes. Voy a... Yo qué sé. Es que me paso de leer todo este textaco en inglés. Al igual el jugo estaba en español y no me he enterado, pero bueno, yo soy tonto. Vamos a ver. Espero que lo le traten bien. Espero que lo le traten bien. Un amigo de mi padre sacrificó a uno porque decía que siempre estaba mordiendo. A ver si el perro ya está el pobre mal de la cabeza. Hay muchas veces que es mejor antes de vivir como con una enfermedad, con una locura o con lo que sea. Antes es mejor sacrificarlo que vivir sufriendo, ¿no? Y si el perro no se adaptaba al entorno, que sí, que la última opción tiene que ser el sacrificio, ¿eh? Que conste en acta. No estoy diciendo aquí que si un perro muerde, pues que no se pueda corregir. Porque seguramente sí se pueda corregir. Adiós. Adiós, Oscar. Desbloquea otra reputación, otra estrella de reputación. ¿Cómo? Vale, esto ha ido bien, ¿no? También esto ha ido bien. Para aquí pondrá menos 20, ¿no? Ha ido bien, pues. Muy bien. Perfecto. Pues venga, adoptamos dos perritos más. Les damos amor y mimos. Este que hay que lavarlo, que me ha gustado lo de lavar perros. Venga, va. Voy a cogerlo. Holly. Se llama Holly. Holy shit. Holy shit. Yo prefiero comprarle el perro a alguien de confianza en vez de adoptarlo porque me da mucha pena. A ver. ¿Cómo que te da mucha pena? En verdad, a mí me da pena las dos. Pero yo sé que al final, ¿no? Si alguien sé que va a sacrificar el perro y lo está vendiendo, lo compro. Es más, es lo que os he dicho antes. Uy, le iba a tirar un chorro sin... Vale, ahí está. Es lo que os he dicho antes. Es la gente que se lo pueda permitir que lo compre, ¿no? Y la gente que no, que no. Ya está. Y punto. Seguramente salvéis la vida. Por un lado o por otro la salvéis. Vale, a ver. Vamos a acariciar a... ¿Cómo te llamas tú? Se me ha olvidado el nombre. Creo que tiene un nombre complicado y chungo. Vale, a ver si me agacho. Ahí está la patita. Ahí, mira, 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 mira. Ahí la carita. Cierra los ojos. Cierra los ojos que te va a entrar jabón. Te lo he dicho. Ah, vale. Ya está. Le ha entrado un poco de jabón en los ojos pero bueno. Cosas del directo. Venga, soltemos que ya está más que limpio. Soltemos esto por aquí. Manguerazo se viene. Manguerazo. ¡Ay! Manguerazo va. ¡Qué satisfactorio el juego! A ver. Ahí en la cola. Perfecto. En la pata. Me agacho. ¿Dónde más tiene jabón? Aquí en la pata. No veo. Ya está, ¿no? Ya está. A ver. Bueno, esto... Ahí está. Vale, perfecto. 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 Se volvió blanco el perro, sí. Vale, el secador. A ver cómo queda con el secador. Que el secador no lo he entendido antes. A ver. No he entendido bien bien cómo va. Vale, a ver. Por encima. Ahí está. Bueno, vaya bug. Nada. Vamos dándole. Mi mamá tuvo un perro. Murió por la vejez. Y lloro mucho. Ya, es normal. Normal. Se les coge muchísimo cariño a los animales. Es una pasada. El cariño es más. Hay muchas veces que seguramente la gente llore antes por un animal que por una persona. En muchísimos casos, me atrevería a decir. ¿Por qué no se seca el perro? Debería secarse. Le estoy dando a full... Vale, vale, vale. Ahora, ahora. No sé qué ha pasado. Hay que moverlo. Hay que moverlo muy rápido. Hay que moverlo muy rápido. Vale, ya estás limpito. Ya estás limpito. Vamos. Vamos que vas a comer. No le he dado de comer. Lo he limpiado antes de darle. Buah, soy mala persona. Me siento mal. Venga, vas a comer. Tienes agüita y tienes de todo. Vale, a ver. Vamos a adoptar otro perro. Adoptemos otro perro. No hay más perros para adoptar. Ay. ¿Por qué? Tengo alguna tarea aquí y no me he dado cuenta, eh. Ah, vale. Esto es lo de la reputación. Ah, vale. No lo entiendo. Ah, vale. Con esto consigo... No lo entiendo. Expande el área. Vale, ahora. ¡Ah, amigo! Ahora puedo expandir el área. Vale, 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 vale. ¿Por dónde la expando? La voy a expandir por aquí atrás, creo. O por aquí. Por aquí mejor. Por aquí muchísimo mejor. ¿Puedo ya crear una zona? ¿Construye una zona para...? ¡Oh! Zona para gatos. Let's go. Zona para gatos. Zona para gatos. ¿Es esto lo de los gatos? ¿Es esto lo de los gatos? Vale, hay jaulas para gatos, pero no, no. Prefiero esto. Ah, aunque esto es rollo en libertad, eh. Voy a meter esto. Llegó la hora de mover cosas. A ver, ¿dónde meto esto? Las basuras. Es que no quiero meterlo aquí en medio. No quiero meterlo aquí en medio, pero va a ser temporal. Un momento. A ver si puedo acercar. No puedo. Un momento. Ya no puedo mover el lavadero a ningún lado. A ver, lo voy a borrar. Seguramente pierda pasta. Es un pequeño bug que tiene el juego, pero bueno, como es gratuito, tampoco me voy a quejar, ¿verdad? Vamos a construir así un poco de cero. Vale, lo de los gatos. A ver, lo de los gatos. Ah, esto lo voy a poner así. La entrada está por ahí arriba, ¿no? Lo de los... No, pero jaulas no. Esto, en libertad. Quiero gatos en libertad. Ahí está, perfecto. Ahí está perfecto. A ver, lo giramos y lo metemos por aquí. A ver, en la esquinita. Ahí está. Vale, a ver si puedo mover esto. No me cabe, no sé por qué. Aquí, aquí. Perfecto. Vale, 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 vale. El lavadero. Ahora lo pongo otra vez. Lo pongo otra vez. A ver, ¿dónde está? Aquí. A ver, ¿dónde me cabe esto ahora? Lo voy a poner aquí. Aquí creo que está chulo, ¿eh? Vale, ahí está. Y ahora las basuras. ¿Cómo no? Las basuras. Que no falten. Para tirar la mierda. A ver, ¿dónde está? ¿Dónde estás? Aquí. Vale, esto lo voy a meter. Lo voy a meter aquí, pero va a quedar muy justo, pero bueno. Si puedo acceder, bien. Voy a probar ahora. Vale, un gatito. Adoptamos gato. Vamos a ver cómo va el tema de los gatos. Ahora, Bob. Vale, le damos. Comida para gatos. Me va a hacer falta, ¿no? A ver, comida para gatitos. Aquí está. Añadimos. Y el agua es la misma. Y agua ya tengo, pues ya está. Ya lo tenemos. No tengo que comprar el bol, ¿no? ¿Y eso? Para los gatos. A ver, vamos a ver la jaula de los gatetes. Ah, mira, han puesto rollo en el techo. Que esté cubierto. He escuchado un ruido. He escuchado un ruido. ¿Qué es aquel globo? ¿Qué es eso? No sé qué es. A ver. Vale, aquí metemos. Ah, sí. Tengo que comprar cosas, ¿eh? Tengo que comprarles cositas. Lo voy a hacer. Antes de... Bueno, el gato ya ha llegado. El gato ya ha llegado. Voy a bueno, voy a sacarlo ya. Voy a sacarlo ya. Al pobre que no esté ahí atrapado. Mira qué cosita. Mirad a Bob. Mirad qué bolita de sebo. Venga, Bob. Por aquí te voy a... Ay, ¿qué pasa? Vale, voy a comprar el láser ahora para jugar con el láser. Vale, a ver, en la tienda. Galletas. Eh, vale, esto. Comidita de gatos. Añadimos. Eh, compramos también. ¿Dónde está la...? ¿Dónde está toda la vaina? ¿Dónde está la cosa? Vale, esto. Supongo que esto es de gatos, ¿no? O esto. Ah, no, los cuadraditos. Pero le voy a poner una almohada mejor. Eh, una. Voy a poner dos. Vale, compramos dos y compramos también el molde para que coman. Que esto tiene que estar en food. No. Así, en food. Vale. Vamos a comprar un par de bols de estos. Un par de bols de estos. ¿Qué más hay que comprar? Juguetes para los gatos. Eh, rascador. Un par de rascadores. Y el láser. Que el láser, a ver. Hay gente que dirá Oye, V, al igual es peligroso porque si le das en el ojo... Pues ve con cuidado. Vale, y cajas de arena también. Un par. Un par de cajitas de arena. Para que hagan caquita. Yo creo que ya está. Yo creo que ya. ¿Qué? Eh, no le he pedido. No le he dado a pedir. Espérate. Confirmar. Perfecto. Ordenamos. Vale, voy a por el gato. Voy a por el gato porque si no se va a poner nervioso. Ven aquí. Ven aquí, Jax. Ven aquí. Es bonito, eh. Jax. Es precioso. ¡Ah! Creo que que tengo, tengo que comprar ¿Cómo? Play again by selecting ¿Qué? ¿Qué hay que hacer ahora? Esto es todo por ahora. Me he pasado el juego. Hemos acabado lo que te... ¡Ah! ¡Qué lástima tú! ¡Ah! Y ahora se puede empezar la partida pero con gatos. ¡Qué lástima! Se ha acabado el juego, gente. Se ha acabado el juego. Era gratuito. A ver, ¿qué esperábamos? ¿No? También. No lo tenían rollo preparado al 100%. ¡Qué bueno, tú! Igualmente, me lo he pasado súper bien jugando a este juego. Súper relajante. Y espero que metan actualizaciones. La última actualización fue el 5 de noviembre. ¡Uf! Que se me va toda la voz ahí. Bueno, gente. De momento, yo creo que en el día de hoy ya está. Me he pasado el juego este. Quería pasármelo y... ¡Qué bonito! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!